Yeah, one, two, one, check it out, oh yeah, oh, disciplina, aqua en el mic, motherfucker, oh yes, yeah, yeah Sonríe mientras puedas, llora cuando debas y disfruta cada instante mientras yo con el parlante me consuelo Con ritmos buenos, discos externos, películas de antaño y luego listos pa'l cuaderno Del cielo al infierno un solo paso, una decepción volvió un héroe en un villano La vida nunca fue un camino plano, más parece una montaña rusa que te deja vomitando Fácil quejarse del sistema y de hacer colas, cuando te sientas mientras te rascas las bolas Fácil tirarle mierda a los raperos, te creando en tu computadora sin tu nombre verdadero Y si hablamos de respeto, respeto a la mujer, el mundo está jodido y no es objeto de placer Muchos machos sin cerebro un hombre sabe comprender que sin ellas no nacemos ni aprendemos a querer Hecho canciones que detesto, pero nunca pa' seguir al resto Y siendo honesto, mis mejores letras son las menos conocidas Prefieren coros pegajosos que verdad y poesía Escribo lo que me provoca, se creen más raperos por hablar de bala y coca Hablo de amor romance y también de ira, hablo a veces de lo mismo pero no digo mentiras Si quieres un trofeo, te regalo el mío, cuando a mi me insultan solo le sonrío Tengo mucha hambre, me voy a comer el mundo, podría perder la vida en tan solo un segundo Si quieres un trofeo, te regalo el mío, cuando a mi me insultan solo le sonrío Tengo mucha hambre, me voy a comer el mundo, podría perder la vida en tan solo un segundo El éxito también lo tiene la gente de mierda, gente sin valores, ganan premios, van a fiestas Les toman fotos, tienen fans y los admiran, dinero por montones pero el alma está perdida Yo me mantengo en lo mío, el tiempo y el trabajo son en quienes yo confío Soy como el agua, como decía Bruce Lee, para adaptarme a lo que sea porque todo cambia aquí Que me deparará el futuro, la tierra se cae a pedazos, tiran bombas, hacen muros Dividen por color de piel y opción sexual y nunca vi tanta mierda como en la catedral Que no me vengan con más cuentos, me han subestimado solo por de donde vengo Les inflo el pecho putos, miren de que estoy hecho, puro corazón y huevo en cada uno de mis proyectos La calidad musical no se mide con views de YouTube ni con likes de Facebook Pregúntale a tu primo MC dinero, que la fama no es lo mismo que el respeto Discreto, perfil bajo haciendo discos, no hago novelas con raperos, creo ritmos Vivo mi vida, la disfruto a mi manera Si quieres un trofeo, te regalo el mío Cuando a mí me insultan, solo le sonrío Tengo mucha hambre, me voy a comer el mundo Podría perder la vida en tan solo un segundo ¿Quieres un trofeo? Te regalo el mío Cuando a mí me insultan, solo le sonrío Tengo mucha hambre, me voy a comer el mundo Podría perder la vida en tan solo un segundo Y yo solo un segundo Si quieres un trofeo, te regalo el mío Gracias por ver el video.